Música En Santa Lucía, Gotzumalhuapa, el clima es cálido y húmedo. La temperatura media oscila alrededor de los 25 grados centígrados y la humedad es de aproximadamente del 84%. Y no es de extrañar que la mayor parte de los atractivos naturales del lugar giren alrededor del sol y del agua. Durante toda la colonia y el período independiente, ha sido un centro ganadero de primer orden y sus haciendas han sido famosas por su calidad. Así es que en cualquier fiesta patronal se destacan las ferias ganaderas, los jaripeos, carreras de cintas, peleas de gallos y en algunas ocasiones una actividad que ya no es muy usual, como son las corridas de toros. También vale la pena observar las celebraciones de aldeas, reuniones familiares en comunidades más pequeñas o bien el ambiente pintoresco de las actividades comunitarias en poblaciones que aún guardan mucho su autenticidad. Allí podemos encontrar muchas cosas más, como las piezas arqueológicas que se pueden apreciar en la finca El Baúl, que evidencian la grandeza de sus antepasados. Los estudios arqueológicos indican que los centros de población más importantes se asentaron en la Boca Costa y Costa Grande, en los actuales espacios territoriales de la finca El Baúl, Pantaleón, Aguná y Los Tarros, así como el actual municipio de Santa Lucía, Cozumaluapa. Sin lugar a dudas, Santa Lucía es un lugar que tiene mucho para ofrecer a sus visitantes. El color amarillo antiguo y crema que sobresale en su parque central y edificios públicos le dan al visitante una sensación de elegancia y lo retroceden en el tiempo a la época de la colonia. Al estar parado frente al parque o estos edificios públicos, si usted cierra los ojos, es fácil dar marcha atrás al reloj y volver al tiempo de la colonia, pues conservan en muy buen estado todos sus edificios y la gente mantiene el respeto, educación y cordialidad que desde aquellos tiempos han caracterizado al guatemalteco del interior de la República. Y como bello es nuestro país, así es nuestra gente que con su alegría y a la vez nostalgia en sus ojos por los chapines que se han marchado en busca del sueño americano, les invitamos a recordar su terruño y a regresar a estas tierras que les vieron nacer. Los brillantes rayos del sol que acarician las aguas azules de nuestras playas, los niños jugando en los manclares o surfeando en las cálidas olas del mar, senderos de vegetación verde con árboles de amate que con su sombra cobijan las manos morenas de nuestra gente trabajadora, carreteras interminables que en cada piedra nos muestran un paisaje, la sonrisa de nuestra gente y de los visitantes que admiran la belleza de esta tierra bendita por Dios. Esto es lo que nos hace sentir orgullosos de ser guatemaltecos, escuintlecos, sureños, tiquizatecos o istapeños, todos somos guatemaltecos y herederos de esta tierra que nos vio nacer. ¡Gracias! ¡Gracias!